Muy buenos días, soy Marco Aurelio y esto es 50% Bárbaro. Hoy nos encontramos con Marco Cabrera, especialista en arte, licenciado en arte y también especialista en tasaciones de arte. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos y cordiales días. ¿Cómo estás, Marco? Bueno, vamos a estar en esta entrevista entre Marco y Marco. Con Aurelio y yo, Marco Iván. Un saludo para ti, un agradecimiento por tenerme aquí en tu programa y un saludo muy especial a todos tus seguidores, suscriptores y las personas que vayan a ver el video. Te agradezco muchísimo por esta gentil invitación. Muchas gracias a ti más bien por aceptar la entrevista, Marco. Cuéntanos, el público en general que nos ve es un público interesado en el tema, del arte, la cultura y trata en lo más posible de enterarse de cuáles son los aspectos que de alguna forma están involucrados con el arte. ¿Tú eres o te has especializado en el tema de tasaciones de arte? Cuéntanos, ¿cómo se llega a ser tasador de arte? Para empezar, en todo caso, nuestra entrevista. Bueno, para ponerles un poquito en contexto, ¿no? En la parte de atrás y como fondo, tengo la plataforma de mi página web, tenemos una página web privada que se llama tasacionesdearte.org.es y ahí está la diosa Temis, ¿no? Que es la diosa de la justicia y básicamente la actividad que hacemos, que es la tasación de obras de arte. Fíjate, yo terminé la universidad, así como tú, somos prácticamente colegas por unos años, creo que en aulas, ¿no? Tú eres una promoción anterior, me parece, en San Marcos. No hay cinco. Sí, y cuando termino de estudiar arte en el año 2004, empecé la... yo no lo llamaría la odisea, pero sí, digamos, todo el recorrido en hacer mi tesis de licenciatura que duró diez años, y hablamos de diez años sin interrumpidos, con publicaciones inclusive en el diario El Comercio por alguno de los hallazgos que tenía, ¿no? Y sustento en el año 2013, o sea, del 2004, en que egresé de la universidad, mi promoción y mi base, tuve el honor de ser el primer puesto, y sustento en el 2013. Luego que terminó de sustentar en el 2013, recibí una invitación para hacer el primer trabajo de tasación para el Ministerio de Economía. Un trabajo que... una invitación que yo deseché aproximadamente unos tres años, recuerdo, me solicitaron que haga una tasación a unos bienes culturales que ellos tenían. No puedo, lamentablemente, develar mucho de qué se trata, porque el problema que tienen las tasaciones es que nosotros estamos en un marco de confidencialidad. Hace saber que la tasación de arte en el Perú, por ahora no me voy a referir a otros países, no se ha estado practicando bajo alguna normativa o bajo alguna metodología específica que pueda sustentarse a través de las entidades públicas, ¿no? ¿Cuál es el valor de una obra de arte? Entonces, desde allí tendríamos que partir por el inicio. ¿Qué cosa es una tasación? ¿No? Empecé haciendo la tasación de arte con el Ministerio de Economía siendo evaluado por los expertos en cuestiones económicas. Y una de las discusiones que nos llevó a un nivel muy alto de intercambio de ideas fue la valoración que se hace una obra de arte, no solamente desde el punto de vista de su valor o reconocimiento como bien mueble, sino también esa otra parte que le da valor que es la intangibilidad. Y sobre todo, en la obra de arte, más que en otro bien, es esta intangibilidad que hoy, ya después de tanta preparación, puedo referirme a que es, por ejemplo, la valoración que hacemos de la marca del artista, ¿no? Porque cuando tú valuas la intangibilidad, puedes valuar, por ejemplo, las marcas, las patentes y todo aquello que es abstracto. Bien, dentro de las obras de arte, la firma del artista se convierte en una marca, ¿no? Cada artista tiene una marca y esa marca tiene valor, pero tiene un valor de marca. Por lo tanto, ahí estamos hablando de temas intangibles. Lo cual le va a dar un valor muy importante porque tú sabes que ponemos dos cuadros de uno por uno, estoy refiriendo a metros, y de pronto uno dice, pero aquí está la tela, en ambos casos, aquí están los pigmentos, finalmente lo que se ponga allí son pigmentos, no hay ninguna diferencia, y por qué este cuesta 100 soles y por qué el otro cuesta 10 mil dólares, ¿no? Entonces hay una parte que ya no es necesariamente la tangible la que marca esa diferencia de valor. Mucho se asocia en esta división a lo que se llaman la valoración o los términos hedónicos. Cuando hablamos de una valoración hedónica, nos estamos refiriendo a toda esa parte subjetiva. Estamos acostumbrados a manejar la importancia de la obra, la historicidad, el estilo, llámese tal vez el gusto, y muchos otros valores que tú no los puedes poner de manera objetiva. Hay en cambio una parte completamente objetiva, y ahora de repente, espero que el público pueda entender por qué cuando se enfrentan a las fórmulas, uno puede ver, por ejemplo, la medida de la obra. Es que la medida es algo concreto, ¿no? Tú, cuando valoras algo subjetivo, puedes decir, bueno, el estilo es bueno, es malo, siempre te estás en estimados, pero cuando tú dices la obra, mide 75 centímetros por un metro veinte, no hay nada que discutir. Tal vez lo único que habría que discutir es cómo has medido, y dar la demostración de que efectivamente esas son las medidas, lo cual te diré, es un mundo, yo no me imaginé que las obras de arte se miden muy mal, muy mal. No tenemos medidas de las obras de arte, y esto tal vez se deba a que todo el ambiente artístico no ha incorporado la ingeniería en cuestiones de medición. Entonces, ¿quiénes medimos? Si tú o yo vamos a trabajar en un museo, de repente tomamos una huencha, la medimos, y con la mejor de las intenciones decimos que esto se ha practicado mundialmente e históricamente, pero no caemos en cuenta que la medida es una cuestión de ingenieros. No hay un informe que te diga esto mide tanto bajo estas circunstancias, con tales instrumentos normados y con estas evidencias, y por lo tanto eso va a medir tanto hasta que las circunstancias, por ejemplo, puedan cambiar. Interesante lo que señalas, porque, por ejemplo, hoy, en pleno ya siglo XXI, existe, digamos, una disciplina, un conjunto de ciencias auxiliares relacionadas con el arte dentro de las cuales está el diseño, y también hay especialidades relacionadas con imagen corporativa, branding, de pronto que contienen ahora ya pues un conjunto de términos y de valores relacionados, obviamente, específicamente con la imagen. En el caso nuestro de lo que estamos hablando no es específicamente la imagen per se, sino más bien todas las cuestiones técnicas relacionadas con los materiales, los instrumentos que se han utilizado, las telas, los pigmentos, etcétera. Eso, en todo caso, imagino que dentro del rubro donde tú estás está relacionado con alguna ISO o con algún concepto relacionado con trazabilidad. Yo sé, en todo caso, que no estamos acostumbrados a ese tema. No hemos visto de pronto en el mundo del arte una, digamos, un concepto que se haya manejado, digamos, en ese sentido tan profesional como tú lo estás haciendo o como tú lo haces y obviamente eso genera en el entorno una situación que, como señalaste hace un instante, contrapone o coloca en una balanza lo objetivo de lo subjetivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante al momento de hacer una trazación? Sí, gracias. Y es que hay muchas cosas que nosotros la hemos aprendido efectivamente en la práctica, ¿no? Yo creo que a estas alturas me solventa luego de haber presentado la tesis en maestría relacionada a la trazación de obras de arte para cálculo de aranceles y tú sabes que cada vez que hacemos una tesis el soporte bibliográfico es muy fuerte, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en la realidad ha nacido por el equipo multidisciplinario con que he podido trabajar. Desde que abordé la primera trazación jamás fui solo, jamás me enfrenté a la obra de arte y digo que yo tenía todas las condiciones por ser historiador de arte de revisar la obra, ¿no? Si bien yo soy, digamos, el líder del equipo, para mí es absolutamente indispensable cuando estoy delante de una obra de arte trabajar en primer lugar con una conservadora porque quien trata, quien debe tocar la obra de arte no es el especialista si es que no garantiza que tiene una preparación profesional en conservación y restauración. ¿Por qué? Porque hay que hay que saber manejar la obra y con el tiempo me he dado cuenta. Hay veces yo tenía que revisar y la conservadora que me acompaña me decía tienes que levantar la obra así o hay que voltearla por allá o mejor se toca así. Cosas que yo no hubiera podido hacer. Es un tema técnico, ¿no? No es un tema tuyo ni es un tema mío que es un tema. Exacto. No es nuestro tema. Nuestro tema es una valoración estilística, entrar al tema de la valoración económica y tantos otros factores más. Cuando hablabas por ejemplo disculpa que te interrumpa cuando hablabas por ejemplo de todos aquellos valores que finalmente tú consideras o sea que los involucras dentro del aspecto objetivo de la tasación yo lo pongo de pronto en términos contemporáneos digamos que vamos a poner el ejemplo de esa manera si yo fuera hoy un artista por ejemplo un pintor mi proceso en general constructivo relacionado con lo que voy a elaborar debería de implicar de que yo por ejemplo vaya a una carpintería por ejemplo vaya a una carpintería para que me laboren los marcos y luego probablemente si es que no lo hago yo lo puede hacer otra persona un especialista que tense la tela o tense lienzo el otro que haga la pigmentación de la base y así sucesivamente esas cosas por ejemplo que te acabo de mencionar no se ven cuando por ejemplo tú y yo nos enfrentamos al tema de la investigación son solamente cuestiones que pasan a un segundo plano porque en realidad lo que interesa mucho es el tema del análisis estilístico el análisis de la obra de los elementos de pronto me interesa mucho el tema sí me interesa mucho el tema de cómo has logrado en todo caso que una conservadora forme parte de tu equipo y así imagino que también tienes otros especialistas que te acompañan digamos dentro de tu trabajo en equipo porque finalmente es un trabajo de equipo no eres solamente mirando la obra uno no puede decir le pertenece a tal año o le pertenece a tal artista no creo que sea así no debería funcionar así y si lo llamamos de una manera profesional y siguiendo las normativas claro que no no debería ser así y hoy por hoy la bibliografía que inclusive podría decir se ha editado desde el año 2019 involucra todos los perfiles que hay que hacer para un trabajo de tasación y casi yo diría desde mi punto de vista prohíbe que una sola persona por ejemplo autentifique y que tenga que ser todo un equipo pero bueno tú me hablabas del tema del ISO fíjate qué importantes son determinadas experiencias si yo no hubiera pasado por la aduana de hecho bueno sigo sigo trabajando yo no trabajo en la aduana porque en algún momento se ha señalado si yo fuera ex agente operador de aduana y ahora eres un consultor privado de pronto no es así mi paso por la por la aduana fue la siguiente yo no un perito de arte ha tenido que estar en la aduana desde el año 2012 ¿por qué? porque la resolución de la comunidad indígena de naciones la CAN exigía que para el cálculo del valor aduanero de una obra de arte desde el año 2012 estas se podían hacer por tres motivos entonces se indicaba perfectamente y hasta ahora es vigente que el primero son todos los documentos de adquisición de la obra ¿no? cosa que cuando la aduana pone en entredicho obviamente al último que le va a hacer caso es a la factura ¿por qué? porque les llega una obra y les llega un precio que el importador sustenta que eso es lo que ha costado y fíjate el precio la factura puede ser legal pero no necesariamente refleja el precio de la obra el segundo requisito que pone la CAN es que la aduana se base también en información sustentable bibliográfica ¿no? pero tampoco la utilizan porque no hay quien discrimine y el tercer el tercer literal el C dice solicítese la intervención de un perito en la materia que no tenga vínculo ni con el comprador ni con el vendedor entonces a partir de allí en el año dos mil veinte y en diciembre imagínate debería debería haber estado desde dos mil doce ¿no? en el año dos mil veinte en diciembre la aduana aérea se pone en contacto conmigo yo yo considero que de repente tal vez me hayan llamado porque cuando me dijeron que me habían investigado ya y escaneado supongo que lo que quedaba era la tasación que yo había hecho en el dos mil quince para el ministerio de economía porque finalmente la aduana es la sunat y la sunat es el ministerio de economía entonces imagino que deben tener una base de datos o algo así deben tener una información lo curioso del caso es que desde el inicio desde el inicio también hablamos de cuando le hice la tasación al ministerio de economía jamás se me ocurrió presentar estas tradicionales hojas donde dicen son tituladas peritaje tasación no pues eso son la diferencia de la tasación que yo hice con estas hojas que estamos acostumbrados nosotros a presentar y que por ello yo titulé la primera conferencia que vi en San Marcos en el cuarto congreso de arte la tasación idiosincrática porque es la tasación general frente a lo que puede ser un informe técnico profesional entonces curiosamente curiosamente creo que las personas que han estado dando estoy hablando en nuestro medio han estado dando estas estas formas de tasaciones tradicionales que se que se que se ofrecen en el mundo también porque han tenido han debido tener algún tipo de generatriz no son informes para empezar no son informes profesionales porque una si a ti Marco Aurelio que eres un informe profesional tú ya más o menos te imaginas qué es lo que tienes que hacer para que lo que tú presentes se vea como un informe profesional así es hablando de una formalidad en cuanto al ejercicio de la profesión no entonces eso esas esas hojas de muy buena intención no quiero hablar de las intenciones no califican para ser informes solamente profesionales pero si vas a hacer una tasación aparte de que sea un informe profesional tiene que ser un informe técnico de tasación entonces tiene que cumplir el requisito de que seas profesional para que tengas esa responsabilidad profesional por sobre lo que estás emitiendo y lo segundo es que tienes que seguir una serie de normativas con respecto a la tasación entonces esta proyección que por ejemplo ya yo hice en el año 2015 para el ministerio de economía y que se aprobó y luego lo vengo a hacer en la aduana en el año 2020 allí al entrar a la aduana conocí algo y puedo hoy día decir algo y lo confronto inclusive con el mundo fíjate lo que te estoy diciendo estoy absolutamente seguro que ningún teórico a nivel mundial tal vez en los países anglosajones u otro pero estoy casi seguro ha hecho un escrito sobre tasaciones de arte habiendo entrado a la aduana lo hacen desde afuera creo que no han entrado porque no tienes idea de todo lo que ha significado para nosotros entrar a la aduana y allí quiero dejar bien claro yo no soy parte de la aduana nunca lo he sido y si lo fuera no podría tasar a mí se me ha evaluado y luego se me ha convocado como un tercero para que yo desde el punto de vista arbitrario libre pueda dar el valor de las obras de arte no tengo ningún vínculo con la aduana y es que así estimado Marco así debería de ser porque no se puede ser juez y parte dentro de un proceso entiendo que posición de señalar en todo caso que como tercero necesitas tener una posición en la que se te brinde sobre todo hay un concepto que es la credibilidad la credibilidad de quien tasa debería de ser pues inmaculada y eso ayuda y favorece en todo caso a la correcta tasación hay aspectos por ejemplo que acabas de señalar yo trabajé muchísimos años en un laboratorio medioambiental certificado en la 17.025 entiendo mucho de los conceptos que tú señalas por ejemplo no es solamente es como decir por ejemplo si yo estuviera digamos en la ladera de un río y yo puedo mirar el río y aparentemente ver una mancha y yo puedo decir sí pues el río está contaminado pero en realidad no es solamente la apreciación que uno puede brindar con respecto a decir lo que acaba de decir sino demuéstralo o sea entonces si para eso tengo que traer un equipo o una máquina que haga una medición de agua que haga una medición de contaminantes etcétera es lo mismo que pasa con el tema de la tasación yo puedo como especialista en arte como lo señalaste hace un momento yo puedo mirar una obra de arte y bueno hacer un informe técnico obviamente pero mi informe o un informe profesional en todo caso pero necesito o voy a necesitar de más herramientas lo que me estás tratando de decir en todo caso es de que en el proceso de tasación no es suficiente el informe profesional sino que se necesitan más herramientas más análisis con la única finalidad de establecer la veracidad o la certeza o el valor correcto o los valores correctos que forman parte de un objeto que termina siendo un objeto mueble ¿no? como tú lo acabas de señalar este del objeto mueble uno lo puede saber porque el mismo ministerio de cultura tú sabes que cuando cataloga y registra las obras ah no claro eso es parte de a través de un registro claro que le pone culturales no histórico no culturales y las pinturas curiosamente y esta definición del ministerio de vivienda tampoco no es antojadiza del ministerio esto está sustentado ni siquiera en el código civil peruano esto está sustentado en los criterios del UNESCO porque el UNESCO llama a las pinturas a las obras de arte bienes muebles amovibles utiliza esa palabra amovibles ¿no? es interesante ¿no? y a partir de ahí nosotros ya tenemos que mundialmente la obra de arte se cataloga como un bien mueble porque no existe pues la obra de arte casi como definición tú y yo sabemos que llevamos siglos de siglos tratando de filósofos historiadores de arte artista todos de tratar de definir una obra de arte ¿qué es obra de arte? o ¿qué es arte? inclusive para para empezar que hasta ahora o sea existen muchas definiciones pero así como creo que te leí una vez estás buscando el concepto yo también sigo buscando el concepto eso tal vez sea lo bonito de nuestra carrera pero hay otra parte ¿no? que es la parte de la de la de la de la creación de la originalidad y por eso es que yo en la tesis lo que quise poner en mi tesis de maestría como primera categoría de análisis fue el concepto de arte y curiosamente llego a la definición legal de arte hay una definición legal no enciclopédica no 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 este es de un jurista leonard duboff la única hay otra también pero hay sobre todo la de leonard duboff que al final de su análisis dice que quizás con la definición que él va a proponer no se satisfagan todos los elementos de una obra de arte pero para términos legales se puede considerar que una obra de arte es aquella que es una obra original y que tiene un autor entonces entrar a la aduana significó significó para para mí no toda una documentación hay que pasar como 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 tres a cuatro revisiones esto es lo anecdótico no revisiones y no solamente revisiones nosotros éramos un equipo técnico que llevaba cámara que llevaba instrumentos de medición o sea no era una ni siquiera una visita convencional tal vez ellos cuando me dijeron que vaya yo la aduana pensaban que como máximo llevaría pues este tu folder tu cuaderno tu tablita yo hacía hasta transmisiones virtuales para que tengas una idea o sea no solamente estábamos todo el equipo revisando sino que encima había un celular dedicado específicamente para hacer una transmisión virtual hacia oficina y tenemos todo el material grabado todo el material grabado porque analizamos el trabajo y entonces la ingeniera industrial nos enseñó allí todo lo que era por ejemplo el seguro SCRT el seguro de trabajo hacer el trabajo demoraba entre media hora 40 minutos entrar te podía demorar dos horas ¿no? y estando allí esto fue lo curioso del caso empecé a observar que había una serie de metodologías y cosas que hay que hacer que eso sí no están en los libros eso sí no están en los libros y que influye dentro de la obra de arte ¿por qué? porque tú no sabes cómo llega el material en algunos casos las obras llegan casi semi destruidas y no es que se destruya con alguna intención o algo por el estilo no, no, no que se me escuche bien y que no se descontextualice esto ¿no? es que la obra tiene que ser revisada es decir cuando el perito va y revisa la obra de arte es la segunda revisión ojo que mi revisión es profesional porque voy con la conservadora voy además con un experto en materiales voy con la ingeniera y voy con todo el aparato audiovisual para que se observe que hago de inicio a fin el testigo fotográfico y todo ello pero antes de que se afore esa es la palabra o desafore el el paquete que trae la obra de arte esta ya ha sido abierta ya ha sido abierta por los protocolos propios de todas las aduanas en el mundo que supongo deben revisar ¿no? qué cosa es lo que entra o qué cosa es lo que sale del país entonces yo no sé si esos protocolos cumplen con los requisitos de la revisión de una obra de arte porque no es lo mismo abrir pues un paquete de una lavadora así es y no quiero minimizar las lavadoras ¿no? no, 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 no es un protocolo nada más pero para una obra de arte hay que saber hacerlo y entonces en algunos casos y yo tengo las pruebas tengo la evidencia las hemos visto pues y que han tenido que abrirlas porque se han visto dos cajas que no se han entendido de qué son y hay que abrirlas y hay que descajarlas y ya está no, ya pasa entra al país sí, pero tú podrías decir ya se destruyó la obra ¿no? porque la pista la envió como tal entonces y luego de eso ahí aprendimos a medir porque cuando yo empecé y dije bueno esto hay que medir mira lo que me dicen ¿no? lo que dice el ingeniero y el experto en materiales cuando me observan midiendo que ustedes miden así ¿no? y cuando me dicen ustedes ya se refiere pues a mí como el representante de toda claro todo el equipo profesional artística ¿no? ajá bueno pues se pone una medida es que me dicen así no se mide ¿no? y dos ¿con qué estás midiendo? y yo había comprado pues en ese momento el metro o flexómetro que ellos me indican ¿no? el metro convencional el que más se me acercaba y teniendo el elemento económico a la mano ¿no? ajá y entonces como ellos estaban preparados para hacerme dice nos permites y comenzaron a medir en primer lugar con los instrumentos normados a partir de allí para mí fue la primera vez que supe que todos estos instrumentos de medición tienen que tener un sello de que están normados una garantía de que la medida que tú vas a dar pues es una medida eficiente así es hay uno inclusive mira hay unos laboratorios ahora que son laboratorios de metrología ¿no? que hacen análisis de calibración exacto entonces cualquier cosa que tú midas necesitas una máquina que tiene que estar calibrada que cada cierto tiempo debe pasar su estándar y si cumples eso bacán mira yo te voy a enseñar aquí tengo el aquí tengo un o sea que se vea ahí en la cámara bueno aquí tengo un termohigrómetro ajá pues aquí dice calibrado claro 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 no puedo tener tengo otro tengo dos más pero yo no los podría llevar a mi inspección porque eso no es tan calibrado y la calibración se hace cada ciertos periodos ajá tienes que poner los informes con qué has medido porque una de las cosas que nosotros medimos es voy a trabajar la obra de arte la obra de arte la voy a abrir y esto ya es conservación sí pero bajo qué condiciones estás trabajando ojo ahí yo recién entendí que estoy en un almacén de aduana que aquí voy a abrir el paquete y que voy a sacar la obra de arte al ambiente este que no es un museo no es un lugar donde yo tendría que trabajar una obra de arte ¿no? claro y de eso no se dice nada ¿no? en ningún sitio ni siquiera para nosotros los historiadores de arte ni siquiera creo que tampoco para la propia conservación y restauración lo hemos aprendido ¿no? lo hemos aprendido ¿por qué? porque así, así, así no más pues el no claro además tienes que considerar que por ejemplo la medición que tú hagas hoy tiene un tiempo de vida o sea tiene tiene un tiempo en el cual esa medición va a ser válida va a pasar dos, tres, cuatro cinco años dependiendo de las condiciones dependiendo del ambiente dependiendo de la protección que tú le brindes esos valores probablemente van a variar y no solamente eso te digo allí aprendí que yo no puedo acercarme a las obras de arte sin guantes de nitrilo ya claro XXXX yo tengo fotografías y tengo filmaciones que me han enviado muchos propietarios de cómo este se ha estado practicando el solo contacto con la obra de arte porque eso de tasación en fotografías que existe en todo internet exactamente no se puede retazar una obra de arte por una fotografía no se puede es obligación a través del reglamento y además es una obligación ética que si no quieres ver una obra tienes que acercarte y verla porque no existe fotografía ni video que te dé la referencia real de las condiciones de la obra ahora voy a ver una obra de arte y siempre miro la fotografía y cada vez que la veo insisto directamente digo Dios mío si hubiera hecho esto por una fotografía la verdad es que hubiera sido completamente errado porque no no termino de percibir el estado de la obra un poco rescatando el 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 oficio la profesión de la cual tú y yo hemos nos hemos nutrido en nuestras vidas es necesario y es importante que existan que exista justamente este tipo de acercamiento a la obra porque claro yo entiendo que la tecnología y entiendo que los tiempos son muy interesantes muy bonitos son muy atractivos pero el oficio del historiador o el oficio en todo caso del del tasador en sí requiere de que el objeto físico pase por su mano o sea y creo que eso es algo que debería de existir como como una como una norma incluso mira que es trabajar con equipo te voy a dar algo anecdótico el momento en que tú te haces con el equipo pues como una unidad claro nosotros habíamos trazado muchas muchas horas pero yo caigo en COVID en un determinado momento y como yo soy el titular yo puedo llevar o no llevar a las personas que me acompañan va a ser el responsable de poner todo lo que todo lo que hay en el informe técnico soy yo ¿no? nadie más es responsable de lo que yo voy a hacer pero yo caigo en COVID y ya no pude por lo menos ir a unas tres tasaciones hasta que hasta que pasó mi 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 estado médico pero yo me basé en el en lo que había publicado también las modificaciones del del reglamento de tasaciones que indicaba que bajo ciertas circunstancias y en estado de emergencia ya no estamos en estado de emergencia bajo ciertas circunstancias el perito podía hacer una tasación a través de los medios virtuales para todos los peritos claro afortunadamente en ese momento dije que bien que trabajé con mi equipo porque ya no solo es que alguien iba a poner una cámara y yo no sé cómo le iba a poner porque yo mismo digo si yo estuviera ahí no soy yo el que la reviso yo dirijo la revisión y cada vez que la conservadora el experto en materiales ojo no solo es la conservadora de arte aparte tenemos un experto en materiales ¿por qué? porque el informe de la conservadora de arte tiene que pasar a ser un número la conservación de arte en el estado de conservación siempre va a saber que dice bueno regular o malo eso no importa lo que importa es y eso ¿cómo lo puedo multiplicar en una fórmula? ¿no? porque la última fórmula del reglamento indica multiplica usted el valor similar nuevo por el estado de conservación y el estado de conservación lo tienes que sacar a través de una tabla o sea tú no puedes poner el número que quieres hay una tabla que es la tabla número 15 que te dice cuál es qué es lo que el valor que debes poner pero ese valor hay que calcularlo y entonces por eso yo trabajo con estas dos personas con la conservadora de arte y con el especialista en materiales quien convierte ese estado de conservación en un número y entonces después de ponernos de acuerdo me dice bueno eso el bueno de la conservadora de arte significa un F80 ahí pongo el F80 y ahora sí puedo multiplicar no 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 era una cuestión de que me parece que está bueno yo creo que no es un cálculo no es un valor al azar y lo que hace la conservadora cuidado no basta solo con mirar este es un nuevo concepto que estoy manejando uno va yo miro la obra de arte y creo que ya va a salir un microscopio para que veas cómo cambia tu percepción así es aquí le estamos llamando que la obra de arte está en buen estado aquí le estamos llamando esto nos ha nutrido como no tienes idea para muchas consideraciones que se tenían como ya consabidas pásale un microscopio pásale la luz ultravioleta pásale el infrarrojo para que te des cuenta si vas a seguir opinando de que la obra de arte está bien está mal y esa opinión no la tengo por qué dar yo Marco Aurelio tiene que dar una especialista en la materia ellos me dicen cómo está la obra de arte y ellos ponen un informe la conservadora me dice esto está regular o está bueno no basta con eso yo necesito que me lo demuestre y ellos ponen las fotografías y las razones del caso por qué dicen que está regular y por cuál es el número no es una cuestión antojadiza claro aparte en todo caso me imagino que el especialista aparte de los equipos que tienes por lo general sueles recurrir a laboratorios por ejemplo por ejemplo laboratorios de ensayo donde puedes hacer mediciones cromatográficas o puedes hacer absorción atómica o puedes incluso hasta hacer evaluaciones colorimétricas los análisis en los laboratorios son de tres tipos son los análisis biológicos los análisis químicos y los análisis físicos ok ejemplo si tú quieres saber la antigüedad mira no hay no hay no hay instrumento ni en física ni en química ni en biología nadie te va a decir de verdad este hago tal cosa para decirte de qué de qué periodo es cuando no bueno sacas un valor además no desde luego dicen qué estructura es entonces tú estás frente a un soporte y este soporte termina siendo una tela plastificada no va a ser pues del siglo diecisiete dieciséis claro no existía no no la ciencia descarta pero la ciencia no atribuye luego de los análisis biológicos tenemos los análisis físicos y químicos con una diferencia los en los análisis físicos la tú no tienes que extraer muestras mientras que en los análisis biológicos o químicos perdón sí y la muestra se destruye entonces en la medida de lo posible cuando nosotros podemos abrir toda la obra y sacarle de los extremos la conservadora no yo sacarle la muestra y ojo tenemos que documentar que ella sacó la muestra que la muestra se envió al laboratorio y que claro claro hay un protocolo hay una cadena sí no cuerpo es una cadena tú no me puedes dar un informe que me digas este es el resultado de los pigmentos bien y cómo le llegó el pigmento a usted hay un tiempo hay registro visual exactamente o por lo menos un informe de una profesional conservadora claro es la responsabilidad de que ha sacado la muestra y que la ha enviado al laboratorio con eso suficiente ¿no? pero no puede quedar en el aire no puede quedar en el aire alguien tiene que seguir la cadena tenemos nosotros que ir tenemos que revisar no claro y además una vez que termina todo el proceso desde el inicio hasta el final que claro el laboratorio se encarga hay diversos especialistas en ese proceso si conozco más o menos algo y al final el que le emite el informe es un químico especializado exacto exacto colegiado además o sea no es que cualquier persona lo puede sacar si no no tendría validez el informe tenemos que seguir todos esos procesos y te diría hasta más solo en un laboratorio de Lima por lo menos ahora dos ya están emitiendo y uno de ellos por ejemplo en la uni siempre han emitido factura entonces quiere decir que tú ellos también se están sometiendo a una transacción donde tú le encargas que te hagan un análisis y ellos te dan el informe ¿no es cierto? y está todo realizado ¿por qué? porque cuando no es así entonces ¿qué tenemos? ¿no? cuando te han hecho un informe como si te hubieran hecho un favor has pedido un favor no, esto es un tema comercial claro se solicita un resultado lo tiene que enviar una determinada persona tengo que tener la factura tengo que tener todo el proceso culminado y por lo tanto ese informe es válido yo no puedo decir que este se llama caracterizar yo no puedo caracterizar un bien al ojo en la tasación de obras de arte tú ves dos grandes características que tiene el bien que no lo tiene ningún otro la primera característica que tiene la obra de arte y supongo que la compartirá solamente con los bienes joyas es que la obra de arte es susceptible a ser falsificada eso no pasa con un terreno por ejemplo ¿no? yo supongo que los ingenieros no, definitivamente no basta una dirección y nadie te va a falsificar un terreno eso no existe la escritura sí quizás pero en en obras de arte ¿no? en obras de arte lo primero que tenemos que resolver es la autenticidad de la obra porque si la obra es original tiene un precio si es copia imitación si es réplica tiene otro precio todos legales pero lo que debe ser es falsa y como es una obra falsa cuando es una obra que adrede quiere pasar por obra original eso es otra cosa lo demás ¿no? la serie la imitación la copia la reproducción todo tiene precio que está muy por debajo del precio original y que uno tiene que indicar de qué se trata y la segunda característica ya no va por el terreno de la caracterización de la obra sino por lo otro que todavía no hemos hablado que es por el terreno del cálculo de precio la obra de arte es el único bien y esto ya está demostrado ¿ah? lo demostraron Azuaga y Peombo que son dos doctoras en contabilidad que demuestran que la obra de arte es un bien que no se deprecia ojo esto yo no lo digo esto no es algo que nos pongamos de acuerdo que lo sepamos tú y yo por sentido común y todo lo demás no esto hay que demostrarlo y ellos ellas lo demostraron ¿no? las obras de arte no se deprecian por eso ellas dicen en su artículo que tienen una razón inversa directamente proporcional a otro tipo de bien porque otro tipo de bien de capital o de producción apenas sale de su producción inmediatamente comienza a depreciarse la obra de arte no se deprecia lo que se calcula en la obra de arte es su estado de conservación por eso es que cuando la fórmula del reglamento de tasaciones indica factor de depreciación está hablando de todos los bienes muebles a excepción de las obras de arte nosotros trabajamos ese factor de depreciación como estado de conservación esto si también cambia y fíjate que ellas las autoras indicaron que hay una hay algo que deprecia las obras de arte y como lo demuestran ese algo es el ambiente la temperatura la luz y porque como lo demuestran indirectamente te diré por la cantidad de dinero que invierten los museos dicen ellas para tener un aire acondicionado tener luces adecuadas mantener el ambiente dicen si esto no fuera así obviamente no se crearían las condiciones necesarias del caso para que las obras se mantengan en su estado de conservación entonces cuando nosotros ahora decimos que vamos a tener que calcular el estado de conservación de la obra no es una fórmula antojadiza no termina solamente con este lado del estudio de mercado para tratar de conocer los precios de las obras intermedias ¿ese estado de conservación influye en el precio de la obra? claro que sí mira yo puedo tener un valor similar nuevo que me puede decir que la obra que el estado que una obra de arte de esa naturaleza cuesta 10 mil dólares pero si en el informe de conservación que hemos hablado hace algunos instantes donde la conservadora por ejemplo puso regular y el especialista en materiales me dice bueno ese regular equivale a 0,5 entonces mis 10 mil dólares multiplicados por 0,5 ¿cuánto me sale? la mitad la mitad imagínate la trascendencia que tiene claro ese ese informe no es cualquier cosa no es cualquier cosa porque puede traer el precio abajo de hecho nunca se pone nuevo nunca se pone nuevo porque nuevo es 1 es decir si ella me dice el estado de conservación de la obra de arte es 1 entonces mis 10 mil dólares multiplicado por 1 son 10 mil dólares pero nunca es 1 va a ser 9 entonces son 9 mil dólares tú y yo sabemos que si vamos a tasar la Mona Lisa y si tú fueras el especialista de conservación difícilmente creo que te la quieras jugar por ponerle 1 porque no es nuevo será todo lo trascendente que tú quieras eso implica en todo caso que claro puede existir un valor ¿no? un valor constante con la cual se puede multiplicar el valor de la obra pero fuera de eso hay otros valores porque la Mona Lisa no cuesta si la Mona Lisa costaba 40 ducados o 20 florines en esa época ahora esos 40 ducados y 20 florines ya no son no lo mismo ¿cierto? ahora cuesta muchísimo más hay que separar aquí dos cosas muy interesantes que es el valor económico de las obras de arte que no tiene nada que ver con el valor artístico el valor histórico el valor educativo alguien podría decir pero como no tiene nada que ver eso es lo que le da le da valor miren mañana tasen los funerales de Atahualpa de Luis Montero lo pueden tasar quién sabe Dios en más de 10 millones de dólares lo pueden tasar en menos el valor artístico no va a cambiar el valor histórico no va a cambiar pero si tú sacas ese cuadro a la venta me puedes demostrar que realmente hay mucho tienes una demanda enorme que se va a ir a pelear por ir a pagar aquí en el Perú no, no creo mira, si mundialmente se ha pagado 700 mil dólares por la obra de Tilsa Suchilla es el cuadro más caro del Perú no me puede decir alguien que se va a sacar una obra de arte aquí en el Perú y que se va a pagar más de un millón de dólares porque eso no ha pasado internacionalmente salvedad que el año pasado se vendió el siglo en 80 mil dólares y ha sido la venta más cara comparándolo con el mercado inclusivo y mundial pero eso son otras cosas son otros factores pero no existe no existe el pago de un millón de dólares formalmente realizado porque de repente salga por ahí un millonario me dice yo solo compro un millón de dólares a mi amigo sí, pero le ha dado factura lo ha publicado no hay nada entonces no se ha pagado un millón de dólares por ninguna obra peruana no ha llegado ninguna obra peruana a ese precio sin embargo si tú me preguntas cuánto pueden estar las grandes obras peruanas del siglo XIX los grandes cuadros cusqueños o de la escuela peruana pues yo tendría que ser una tasación muy 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 fuerte pero a rajatabla te diré que no puedo decir que ninguna vaya a pasar el millón de dólares económicamente hablando porque no puedo hablar de un mercado abstracto claro la tasación es un mercado real y cuando tú lees una tasación tienes que observar ah el perito ha sacado este precio porque se ha basado en tales insumos y esto al multiplicarlo como debe ser como dice la normativa le ha salido este precio y al multiplicar por el FD que está sustentado por todo eso le ha salido tal precio es un informe es un informe diáfano transparente no es esa hojita que te dice ah mira esta obra de fulano de tal por mi gran experiencia ¿no? y lo que se está vendiendo en el arte 35 mil dólares ¿y cómo llega usted a ese precio? no es que yo estoy seguro y además le puedo demostrar que el señor tal le va a comprar mientras sigamos así estamos en una efectos y resultados idiosincráticos y que sencillamente no son válidos por ejemplo para una tasación oficial no son válidos no solamente para un oficial no sé para quién será válido ¿no? para el ámbito privado sí en el ámbito privado tú puedes hacer lo que quieres tú y yo nos ponemos de acuerdo y yo te vendo algo a un precio determinado mientras tú no te sientas estafado no te sientas mal no va a haber problema si no vamos a terminar en los juzgados y ahí se llamará un perito ¿no? yo en todo caso quiero rescatar que en realidad una de las cosas y creo que las conversábamos por interno el otro día era hablar o empezar a hablar acerca de la formalización en el arte porque considero que la tasación es parte de ese proceso hay muchos aspectos que tú has señalado dentro de ellos está el tema del análisis diferenciar entre el análisis objetivo y subjetivo involucrar el hecho de que cuando uno hace una evaluación no es únicamente es a ojo de buen cubero debe tener valores que sean el resultado de la obtención de esa información a partir de equipos de máquinas que estén adecuadamente calibradas y bueno tú eres el único tasador en el Perú de obras de arte corrígeme en todo caso si me equivoco eres el único tasador has estado haciendo algunos cursos relacionados con tasación no sé cuéntanos al respecto y por ahí como que nos explicas un poco cómo es esa parte de cómo llegar a ser un tasador si es que si se puede hacer o en todo caso desde tu experiencia en todo caso señalar si alguien puede cualquier persona puede hacer una tasación y llamarte pues no cuando se dice que Marco Cabrera es el primer perito de arte y es el único perito de arte soy el único registrado en la nómina de peritos del Ministerio de Vivienda donde se registran los peritos no es el único lugar también uno se puede registrar a través de la SBS yo estoy siguiendo ahora el registro REPEP de la Superintendencia de Banca y Seguros uno se puede registrar también a nivel del Poder Judicial y de otros estamentos pero un perito en el registro que figure de arte un perito debe estar registrado en algún lugar entonces una persona que si se quiere dedicar a tasar obras de arte mira todo licenciado en arte licenciado en arte está capacitado en primer lugar porque cumple el primer requisito ser profesional y dedicarse al tema de su materia ¿no? entonces ese es el primer nivel lo otro los cursos sobre tasación de arte te voy a ser honesto va a ser muy difícil que te aporten algo más pero sería bueno tomarlos con toda la apertura del caso el tercero va a ser un poco más difícil es acreditar ahora creo que son las 12 tasaciones necesarias como fundamento previo para que se sepa que tú haces tasaciones yo pienso en cualquier tasación de arte y esto lo dije también en Colombia el que debe estar a la cabeza del equipo de profesionales es el licenciado en arte porque se está haciendo una tasación de arte si tuvieras que hacer una tasación sobre predios y muebles pues ahí está el ingeniero y está el arquitecto y te puede valer de todos los profesionales alrededor antes yo hacía la tasación y yo era el que investigaba ahora por la diversificación contrato a mis colegas de arte quizás alguna vez te envíe una invitación mi estimado Marco para temas ya de especialidad es decir yo aplico los protocolos internacionales no tengo por qué conocer también arte arte cusqueño arte del siglo 20 y en todos los pintores ser especialista porque tú me dirás si hay alguien acá en el Perú que es especialista absolutamente de todo el arte a partir de ahí hay muchas cosas más que hay que hacer hay un mundo pero enorme enorme que yo creo que ya la universidad también agradezco a Fernando Villegas que el año pasado me invitó para que dé la conferencia en el ciclo temas de arte para tratar de poner en la universidad el problema porque creo que es un problema y que vayamos formalizando esa palabra utilizaste tú vayamos formalizando el mercado de arte la transacción del arte yo creo que Perú puede alzarse como uno de los países iniciales donde la transacción de arte podría ser también un importante un importante tema a investigar y podríamos estar dentro de los pioneros muchísimas gracias marco yo en realidad me he especializado en el tema de institucionalidad y últimamente en el tema de identidad artística considero que hay en el siglo XXI específicamente una tarea muy grande porque después de haber obviamente desde el punto de vista empírico todavía haber hecho un análisis sobre la producción artística digamos de los últimos 20-30 años pues en realidad es preocupante parte de ello y en todo caso quiero tratar de que esta plataforma sea justamente ese termómetro esa herramienta que permita medir en realidad si es que la tesis que estoy proponiendo es completamente verdadera o de repente me puedo estar equivocando pero el asunto es que en los últimos años estamos entrando a una y digo entrando recién estamos entrando a una crisis muy grande en el tema de producción artística y bueno y con todas las variables que tú has mencionado pues obviamente muchas de las personas que nos están mirando se van a van a entender en todo caso de que el hacer arte no es únicamente aquello que nos motiva a sentarnos frente a un lienzo o agarrar un lápiz y ponernos a hacer algo no es únicamente eso hay muchas cosas que están inmersas dentro de ese proceso creativo que normalmente los seres humanos podemos hacer y pues justamente el hablar sobre la formalidad a mí me interesa mucho el tema de la formalización y eso tiene que ver mucho con el tema de institucionalidad no se puede hablar de arte si es que todavía seguimos pensando en cuestiones muy subjetivas yo he escuchado durante años a los gurús y a todo el mundo hablar sobre arte y la mejor obra de arte el mejor artista y etcétera 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 bueno mira han pasado 30 años desde que yo empecé después de que estudiara en la escuela y resulta que bueno esto es como una caída libre ¿no? y resulta que cuando uno empieza a mirar el entorno y empieza a mirar alrededor pues nos vamos dando cuenta de que existe un problema mucho mayor justamente por el tema de la institucionalidad entonces tu trabajo me parece sumamente importante necesario en todo caso dentro de nuestra sociedad porque nos ayuda y a mí particularmente me ha dado como que un respiro más ¿no? no necesariamente porque me voy a dedicar a la tasación eso no está dentro de mis planes todavía pero el asunto es que miro el arte así como tú como una ciencia como algo que nos permita en el futuro poder consolidar el tema de la profesión el tema del licenciamiento porque muchas veces uno yo muchísimas veces me he preguntado y ya tengo la licenciatura y ahora ¿y qué más? o sea ¿qué hay más? y resulta que ese camino lo hemos tenido que inventar nosotros o sea tú lo has desarrollado por un ámbito yo lo he desarrollado por otro pero ahí seguimos en la lucha así que bueno yo me gustaría cerrar en todo caso esta entrevista con el gran Marco Cabrera preguntándote en todo caso y ya obviamente planteándote que te despidas de los oyentes ¿a qué te resistes actualmente mi estimado Marco? gracias Marco no quiero pasar por alto también mi felicitación a ese nuevo esfuerzo que estás haciendo estás bregando gracias comunicativo poniendo poniendo el el en vitrina en vitrina virtual los temas dedicados a la a la al arte ¿no? desde el punto de vista de la institucionalidad espero que te vaya bien espero que esto continúe he visto tus anteriores programas gracias Marco y creo que lo abordas de una manera como tiene que abordarlo un licenciado en arte ¿qué es lo que yo no acepto? que se tome nuestra nuestra carrera o que no sigamos asumiendo nuestra carrera con la formación que debe tener hay una cuestión de lógica común en una tasación de arte ¿qué es lo que se va a tasar? se va a tasar un bien artístico ¿quién tiene que entrar ahí? un profesional en arte ¿qué soy yo? yo soy un profesional tengo la casualidad de ser también formado en economía si eso es digamos un plus pero no tendría que estar formado en economía para resolver los problemas que extrañen al tema del arte y si para una tasación de arte tú tienes que llamar un profesional pues aquí estoy y hay muchos no solo soy el único entonces lo que pasa es que hay un gran grupo de personas y lo digo con todas sus letras que no son profesionales en arte así es dedicando al arte y me parece muy bien las felicitaciones del caso y señores van a tener que hacer un estudio pero papelito manda mi estimado además si ustedes saben tanto de arte profesionales no solamente aquí que no es difícil ¿no? claro en otros sitios pueden venir con una profesionalización extranjera y viajan a tanto lugar son ustedes los que tienen que profesionalizar pero aquí en el Perú nosotros tenemos un título reconocido por el Estado es lo que dice título a nombre de la nación emitido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Marcos ¿por qué tenemos que estar hablando de estos temas? se supone que en cualquier carrera es normal es normal así es nosotros tenemos que pensar es como una especie de justificación de lo que yo hago no me parece pero es absurdo es absurdo pues nadie discute lo que hacen otros profesionales no pero bueno en fin entonces ¿qué es lo que no aceptó? ¿qué te resistes? ¿a qué te resistes? a toda esta a toda esta tradicional importante reconocida trayectoria empírica que tiene que haber para que este crean que nosotros porque es así y ahora la nueva generación de profesionales tengamos que estar supeditados a ellos ¿no? o tener que ganarnos un espacio sesgado y no es así y espero espero resistirme a todas esas voces que dicen que nosotros estamos en la cola no estamos en el frente estamos debidamente en el frente estamos debemos dar la cara se nos tiene que exigir y toda persona que se dedique a la profesión tiene que estar posterior a los que somos los nuevos licenciados en arte espero que en otro en otro capítulo me invites definitivamente marco esto esto de historia del arte y porque somos exacto ese es otro tema porque ahí hay cositas ahí obviamente que yo mencionaba pero que son parte en todo caso de la investigación que yo hice con relación a la tesis pero genial yo esta no es ni la primera ni la última entrevista que que te voy a hacer así que de antemano ya te voy invitando para una siguiente oportunidad y bueno vamos viendo el tema que te parece a quienes deseen por favor eso sí hacer una tasación permite mil cherry no dale 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 con todo sí soy el bueno tasador de arte perito tasador de arte de con registro en la nómina de peritos del ministerio de vivienda trabajo utilizando el reglamento nacional de tasaciones y quien decía hacer una una tasación de arte pues los invito a llamarnos lo de fondo es la página web es para este año dos mil veinticuatro ahí están mis teléfonos también está nuestro correo y encantado llanos de poder no solamente colaborar con los con los privados con los coleccionistas privados sino sobre todo con las instituciones públicas he tenido la oportunidad de trabajar con la aduana últimamente con la ATU y con el despacho de la presidencia acabamos de terminar dos tasaciones muy amplias con ellos y creo que son bueno instituciones al margen de una cantidad enorme de propietarios coleccionistas que avalan nuestro trabajo y bueno soy un orgulloso licenciado en arte de la universidad nacional mayor de san marcos con una maestría en gestión pública por la universidad de césar vallejo muchas gracias y mucho más más que todo eso soy amigo de de marco ramos que creo que es más alto que todo muchas gracias el gran marco cabrera muchísimas gracias 50% bárbaro con marco abrilio nos vemos en la próxima entrevista y